Ahora ahí estamos viendo en TN, por ejemplo, que están diciendo que mañana Macri anunciaría las medidas. Las medidas de la nueva camiseta de boca, no estamos muy seguros de eso, porque estaban en eso, ¿no? Con medidas, ¿no? El paquete incluiría siete medidas económicas, dice aquí el zócalo del canal TN. Pero bueno. Bueno, ya veremos. Mientras tanto, en C5 estamos en riesgo país 1732 y un dólar a 58 y monedas. A 1600 ya. Sí, sí, duplicamos. Duplicó, sí. Duplicamos el riesgo país. Bueno, esa es la especialidad de Macri, ¿no? Así como bajó la inflación al doble y subió la inversión a la mitad, ahora está haciendo la misma magia con el riesgo país. Con el riesgo país. Que no sé si ustedes saben qué es el riesgo país, porque siempre se da el dato, se da el número, y no sé si saben lo que es. Son los puntos por encima que se pagan de la tasa de interés que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, 1732, quiere decir 17 puntos por encima de lo que paga el bono del Tesoro de Estados Unidos. Si la Argentina vendiera un bono y alguien se lo compraba, en realidad por encima de 400 nadie compra un bono del país que tiene ese riesgo. Se sigue midiendo para que Bloomberg pueda decir cuál es la economía más vulnerable, si la argentina o la turca, nada más. Pero creo que, o sea, si ya éramos la economía más vulnerable hace dos semanas, digo, hasta la altura del partido, es de, nada, récord absoluto, le debemos sacar varias cabezas a Turquía. Horacio, imagino que ahora has visto por lo menos partes de la conferencia de prensa, por llamarla de algún modo, de Macri de ayer. Sí, la vi completa, la vi completa. En un momento cabeceé. Sí, divertido no es el muchacho. Tal vez me perdía algo, además repetía todo el tiempo lo mismo, con esa cara de orate que tiene, los ojos inyectados, arrugados, como si hubiera envejecido 15 años en una semana, y repitiendo todo el tiempo lo mismo. Hay un dibujito que hizo Felipe Solá, describiendo la conferencia de Macri, que es una línea de tiempo. Felipe le retuiteó, estaba circulando por Twitter ya, entonces se ve que le agarró, porque aparte explicaba maravillosamente. Claro, es una línea de tiempo, y tiene un tramo marcado en rojo, que termina en el 2015, y dice culpa de CFK. Y otro tramo marcado en azul, que es del 15 al 19, que dice culpa de Alberto Fernández. Creo que es al revés, digo, que viene la culpa de CFK, es hasta ahora, hasta las elecciones, y a partir de ahora, o sea, la culpa es del gobierno pasado, y a partir de ahora es la culpa del gobierno futuro, ¿no? Sí, claro, la tenés ahí. Acá está, ves culpa de CFK, desde el 10 del 12 del 2015 hasta el 12 del 8, que fue ayer. Sí, a partir de ayer es culpa de Alberto. No, es fantástico, es fantástico. Yo nunca vi, yo nunca vi un político que acuse a los votantes, y que le pida que se haga cargo de la asociación al partido que lo venció. No, 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 no tengo registro de eso, ¿no? Andan, hay muchas afirmaciones de profesionales que dicen que es realmente de psicótico lo que está ocurriendo, ¿no? Y así que ha perdido contacto con la realidad. Viste que el Financial Times hoy salió a decir... Game over, ¿no? Se acabó. Salió a decir que el presidente Macri ha perdido contacto con la realidad. Ah, y que tambalea. Y este pérdida de contacto de la realidad, lo más probable es que sea esto lo que haya asustado a los mercados, mucho más que el retorno de CFK. Y sí, porque la verdad que no se entiende por qué los mercados deberían asustarse por el retorno de Cristina, porque, digo, durante el kinerismo se cumplieron todos los compromisos que había con los acreedores. Se endeudó a la Argentina, se pagaron decenas de miles de millones de dólares de deudas contraídas antes del kinerismo. El 97% de la deuda, no, el 97% de la deuda externa de la Argentina se pagó, directamente se canceló. Y quedaron, este, el 3%, el 7% de los, el 7% o el 13%, me confunden las cifras, pero para el caso da lo mismo, 9 a 1 en todo caso, quedó el remanente de la deuda con los fondos buitres. Este, que además se estaba negociando para pagarlo, también, digamos, Kicillof estuvo en, en Nueva York, hubo una serie de, una ronda de negociaciones, este, el gobierno tenía la intención de pagarlo. No lo pagó porque, eh, ahí, entre algunos banqueros, eh, aprovechados, y, y los buitres habían inventado una fórmula absurda, por la cual esa deuda se iba a pagar con fondos que tenían que estar reservados como encaje de los bancos para hacer frente a otros compromisos. Es decir, con plata de los ahorristas se iba, se iba a pagar, y ahí, Kicillof dijo que no. Pero seguía la negociación, de todos modos, dijo que no a esa fórmula. Pero bueno, se acabó el tiempo del gobierno, y esta gente, digamos, le, le cerraron todas las vías de financiamiento, abrieron la negociación con el Fondo Monetario Internacional, y en tres años y medio han contraído una deuda de 130 mil millones de dólares, no tiene precedentes. Es la mayor deuda asumida en su historia por la Argentina, en primer lugar, pero es también la mayor deuda tomada por cualquier país del mundo en el mismo lapso. Pero, somos campeones nacionales y mundial, ganamos la doble copa. Y Bloomberg dice la economía más vulnerable, la triple copa, mirá. A mí a veces me da la sensación de que Macri desorienta, sobre todo a los periodistas políticos, porque están acostumbrados a determinadas reglas del juego, a cosas que se supone que se tendrían que hacer en ciertas circunstancias. Por ejemplo, después de la paliza histórica del domingo, lo lógico hubiese sido, por lo menos, el jefe de gabinete, que aparte es el responsable directo de la campaña y de todo esto. Y me da la sensación de que esperamos de él cosas que haría un político profesional en la circunstancia en la que se metió. ¿Qué esperabas que hiciera? No, no, eso, digamos. Por ejemplo, lo recuerdo a Nicolantos diciendo, bueno, no sabemos si Marcos Peña llega el martes, porque me parece que estamos midiendo que Macri va a hacer algo de lo que se supone que haría cualquier otro político profesional en su lugar. Y a veces olvidamos de que, por un lado, no es un político profesional y, por otro lado, es un señor bastante particular. Sí. Las dos cosas. Bueno, cambiamos de tema. Bueno, pero aprovecho igual para... A ver, por acá hay algún mensaje que te quería dar, si lo encuentro ahora, porque se me... Sí, de una oyente nuestra que se llama Clona C-Punk. Dice, hoy que están solitos de Chile, Horacio, que lo escuchaba él antes de las PASO y era el único que me levantaba hasta la cima de la montaña rusa en la que estaba subida con su vamos a arrasar sin dudas. Lo quiero mucho, dice. Qué bueno que Clona se acuerde de eso, porque realmente yo me sentía muy raro en todos esos días, porque la verdad es que tenía la impresión de que el psicólogo que era yo, que el que había perdido un trato con la realistra era yo. Yo decía categóricamente que Macri no podía ganar y que Alberto y Cristina iban a ganar por un amplio margen. Y todos los demás decían cualquier otra verdura. No, yo, digamos, cuando entraba, cuando la nube negra me ganaba, que es lo que tiene más que ver con el miedo y sobre todo con la desconfianza de estos crápulas que son capaces de cualquier cosa, entonces por eso, así como mi mantra era volver a tu cálculo matemático, ¿no? Digo, decir, este no puede ser, este no puede ser. Claro, no pueden ganar, no pueden ganar. No podían ganar. No podían ganar. Para quienes no escucharon en ese momento el cálculo, yo dije, miren, no veamos encuestas, no... Hagamos un cálculo muy simple. Macri en el año 15, cuando era la novedad, el cambio, la expectativa contra el desgaste de lo anterior, ganó por dos puntos y sesenta y ocho centésimas. Esto quiere decir, en realidad, uno treinta y cuatro para arriba y para abajo de cincuenta. Exacto. Macri tuvo uno treinta y cuatro por encima, tuvo cincuenta y uno treinta y cuatro, y Scioli tuvo uno treinta y cuatro menos, esos son los dos sesenta y ocho. Es decir, basta con que uno coma treinta y cinco por ciento de los que votaron a Macri no lo voten y voten a los Fernández para que Macri pierda, nada más. Y después de cuatro años de catástrofe sin precedentes, ¿cómo no va a haber uno coma treinta y cinco por ciento que no lo vote? Ese es el cálculo más simple. Después hice otros cálculos, tuve contactos con especialistas informáticos, estuve viendo métodos de cálculo y de predicción que no están en el mercado, que no son conocidos, y ahí tuve la idea de que iba a ganar Alberto por una amplia diferencia. Tan amplia que me daba miedo decirlo, de tan amplia que era, porque, bueno, cuando vos estás rodeado por una manada de colegas y de encuestadores y de que te están diciendo, va a salir parejo, puede ganar cualquiera de los dos o a lo sumo, si fuera la diferencia en más de cinco puntos, ahí se complicaría Macri, pero es difícil que se... Bueno, tendés a ser cauto, a no... A los números que yo tenía eran muy parecidos a los que salieron, ¿no? Yo lo conté por Twitter, pero lo cuento ahora de vuelta. A eso de las tres y pico de la tarde del domingo, yo estaba en casa con los niños, ya habíamos almorzado nosotros, y mi compañera que había fiscalizado hasta mediodía estaba volviendo, entonces me puse a prepararle un bife ahí para que estuviera listo cuando llegara. Entonces, por eso, tres y pico de la tarde me llega un mail de Horacio diciendo, bueno, vamos a actualizar la nota de hoy del cohete a la luna, de la página... El domingo. La página que él dirige... Que es por qué gana Alberto. Claro, el domingo a la mañana habíamos salido con por qué gana Alberto, entonces me dice, vamos a salir con un por qué ganó Alberto, así hablamos de esta paliza histórica, a las tres y pico de la tarde. Y yo me puse a llorar como un idiota arriba del bife, no hizo falta salárselo a mi mujer, porque digo, puta madre, por Dios, que sea cierto, por Dios, que sea cierto, no lo puedo creer, y bueno, y conociendo de quién venía, entonces en ese momento, también, por las dudas, lo tuiteé sin decir, solo dije a un periodista a quien admiro mucho, y después, obviamente, cuando la paliza histórica se convirtió en números, ahí lo aclaré, ¿no? Pero fue así, el momento glorioso para mí, el domingo, fue recibir ese mail, porque dije, bueno, ya lo sabe, ya lo tiene. Bueno, a las nueve de la noche yo le mandé un mensaje a varios de los, de los que participaron en la campaña de Alberto y Cristina, y le dije, mire, me parece bien la cautela, pero prepárense para festejar, porque la diferencia que yo tengo es histórica. Y aparte fue muy gracioso, estábamos ahí en el estudio, haciéndolo del destape, la cobertura del destape, y hubo un momento, creo que te diría, desde el momento en que Nicolantos dijo que Cornejo había admitido la derrota de Juntos por el Cambio en Mendoza, hubo una franca, en algún momento me voy a meter a volver a verlo, porque yo creo que hubo unos 10, 15 minutos donde todos teníamos esta sensación de que no podíamos creer lo que estaba pasando y no podíamos reaccionar frente a lo que estaba pasando, porque uno trataba de seguir con la cautela. Bueno, yo estaba del otro lado, yo no estaba en el estudio, pero le mandé a Ari Lijalad los datos que yo tenía, y él los largó. Dios, bueno, ya me volví a conectar con la alegría del domingo. Vamos a ver, le pedí a Horacio que seleccionara algunos intérpretes de música de los que le gustan mucho. Hacían falta 15 puntos de diferencia en una elección para que gran parte del periodismo independiente se diera cuenta como por arte de magia que la gente la estaba pasando mal. Sorprendente. Estamos aquí en Big Bang con Horacio Barbisky. Bueno, uno de los hallazgos de El cohete a la luna, esta página que Horacio creó y dirige y en la que tengo el honor de escribir y de editar también, es una pequeña sección que se llama la música que escuché mientras escribía, música que escucho mientras escribo, que básicamente lo que haces es presentar la música que te estuvo rondando mientras armabas tu artículo de la semana. Es muy llamativo porque es uno de los éxitos más grandes de la página porque la gente se engancha locamente por ahí. Es impresionante, sí, para mí fue una sorpresa total, ¿no? Y al mismo tiempo genera esta cosa casi sorprendente, por lo menos en mí, cuando intento imaginar y te imagino en el proceso de compresión de datos y de interpretación de datos que llevan a lo que finalmente va a ser tu artículo, manejo de fuentes, manejo de estadísticas, qué sé yo, una cosa así como muy dura, como muy ardua, y al mismo tiempo algo tan puramente bello, como una forma musical que fluye de fondo, ¿no? Digo, ¿cómo se potencian en tu cabeza mientras haces una cosa tan árida y escuchás algo que encontrastas tan bello? Bueno, hay dos momentos, ¿no? Hay un momento previo que es buscar el material. En el momento que lo estoy buscando no estoy escribiendo, estoy justamente buscando el material y subiéndolo a la página. Y después sí, viene ya, cuando ya está subido, viene, y a eso sí lo escucho mientras estoy escribiendo la nota. Es una costumbre desde hace muchísimos años. Yo, en una época, ponía la música fundamentalmente para el pulido final. Es decir, cuando la nota estaba terminada, y las dos últimas horas consistían en releer, cortar, reorganizar, pulo ilustre y da esplendor, como dice la Real Academia. Este, pero después se fue extendiendo a otras fases del proceso de la escritura, porque necesito la música. Hay momentos en que te distrae la música porque es tan fuerte y te llega tanto. Sobre todo los temas cantados que te sacan un poco. Y tal vez esa sea una función importante porque entonces el marote sigue trabajando en forma inconsciente, en segundo plano, como dicen las aplicaciones del telefonito, ¿no? Se actualiza en segundo plano, ¿no? Yo creo mucho en eso, ¿no? Este, hay un aspecto consciente de la escritura y hay otro que no es consciente y que no para de funcionar en ningún momento. Ahora, hay temas con canto que requieren más atención. Es un buen descanso, digo, porque yo escribo a lo largo de los días y durante muchas horas, de modo que hay tiempo para todo. Por ejemplo, si me pongo a escuchar un tema de Tony Bennett con Bill Evans, bueno, en ese momento tengo que parar de escribir para escucharlo. Christmas, Navidad con Sinatra y Amigos, donde cantaba también Rosemary Clooney, que es la tía de George, el actor, era una maravillosa cantante, Mel Tormey y Ray Charles y Betty Carpenter, mira vos, que he seleccionado. Pero no esta versión. Ajá. Es posible que él haya cantado esto con acompañamiento orquestal en ese disco. Dice Tony Bennett y Bill Evans. Ah, puede ser. Puede ser. La historia de este disco es fantástica. Tony Bennett fue, es, pero fue un, tiene, en estos días cumple 93 años y sigue cantando maravillosamente bien. Pero él fue un cruner como Sinatra, que tuvo su primer disco de oro, su primer gran éxito, muy joven, a los veintitantos años, en la década de 1950, o a fines de los 40, y se mantuvo, digamos, durante 20 años, 15 años, 20 años, con un gran éxito, con temas que estaban primeros en los rankings, hasta que aparecieron los Beatles. Cuando aparecieron los Beatles, toda la música que se grababa hasta ese momento fue decretada, caduca, por las grandes compañías, y se hicieron mamarrachos. Por ejemplo, a Sarah Bogan le hicieron grabar un disco con temas de los Beatles. Sarah Bogan, una cantante extraordinaria, el disco ese, con temas de los Beatles, da vergüenza. Yo me acuerdo de Sinatra cantando Mrs. Robinson. También, da vergüenza. Que era una vergüenza, que encima le cambió la letra, porque en la canción original de Semeron Garfunkel, que forma parte de la banda de sonido del graduado, la maravillosa peri de Mike Nichols, entonces, en un verso dice, Jesús te ama más, a la señora Robinson le dice de lo que usted puede imaginar, y a Sinatra le daba cosa mencionar a Jesús en una canción popular, entonces le puso Gilly. Gilly te ama más de lo que vos... ¿Quién carajo era Gilly? No tenía nada que ver. Bueno, entonces, mientras distintos artistas trataban de acomodarse a esa ola y terminaban revolcados por la ola, como estos que acabamos de mencionar, grandes artistas como Sarah Bogan y Sinatra, Tony Bennett decidió otra cosa. Él decidió poner los murlacos que había ganado con sus éxitos desde 15 años o 20 años para crear una pequeña compañía discográfica y lo invitó a Bill Evans, que era un extraordinario pianista de jazz, que estuvo en el quinteto con Miles Davis, con Coltrane, y un gran solista también, para hacer un disco entero de piano y canto, nada más. De todo lo que se suponía que ya no había que hacer más. De todo lo que estaba fuera de registro en ese momento. E hicieron un disco, del cual está este tema que acabamos de escuchar, esto fue en la década del 60, durante el auge de los Beatles, y después hicieron una segunda versión que llaman Together Again, de Juntos de Nuevo. Siempre hace el mismo esquema, comienza con una apertura de Bill Evans, de piano solo, después entra Tony Bennett y canta, repiten y terminan juntos. Y son dos discos antológicos, están entre las mejores cosas que se grabaron en el siglo XX, esos dos discos, son extraordinarios. Y no tuvieron gran éxito en ese momento, iban contra la corriente, pero quedó registrada una cosa maravillosa. Hace poco descubrí que Together Again, alguien lo subió a internet, a YouTube, subió un video, porque hicieron un show de televisión, que es de una gran calidad, no todo lo que está en YouTube es de buena calidad, esto es de muy buena calidad, y bueno, lo publicamos en el cohete a la luna, porque realmente hace años que nada me resulta más conmovedor musicalmente que cómo interpreta Tony Bennett las letras de las canciones. Tiene una cosa que yo solo la he visto en Billie Holiday, que es que vos tenés la impresión de que eso que dice le está pasando a él en ese momento. Y esta canción que escuchamos, me llaman Nación Pibe, ha nacido un niño, él cuenta cómo ese nuevo ser humano es una maravilla, es un milagro, es una obra de arte, dice, es un nuevo corazón que late en el mundo en medio de la noche, es una obra de arte, y él lo tiene en brazos y lo mira y se conmueve, y vos sentís que le está pasando a él en el momento que lo canta, eso es, es una, digo, por ejemplo Sinatra, Sinatra sin duda es un gran, un gran cruner, un gran cantante, pero es difícil que vos, es difícil que te transmita algún sentimiento, es un gran intérprete, tiene una voz maravillosa, pero, y Sinatra que era muy, muy honesto en ese sentido, él dijo, Tony Bennett es el mejor de todos nosotros, él lo dijo él, y tenía razón, alguna vez hablamos, porque fue en algún programa de Habrá Consecuencias, nos pusimos a hablar de esto, de cómo, de la diferencia por eso, entre el intérprete que es técnicamente excepcional o una maravilla, y el intérprete que te transmite algo, y ahí es donde surgió esto de por qué Tony Bennett te gustaba más que Sinatra, yo creo que te lo conté, digo, la anécdota de cuando la entrevisté a Liza Minnelli, cuando vino acá por primera vez y tocó, no sé de qué empezamos a hablar y en un momento, así a mí se me soltó la chaveta, y yo le digo, le empecé a hablar pestes de la versión de New York, New York, de Sinatra, New York es una canción que originalmente interpretó Liza para la peli de Martin Scorsese que se llama Igual, que me parece una canción bellísima, que mucha gente, ella la canta muy bien, ella es una maravilla, y mucha gente conoce más New York por la versión de Sinatra, a mí me parece que está cantando la lista del supermercado, hijo de puta, Sinatra es del plástico, y ahí Liza se cagó de risa, y creo que a partir de ahí fuimos amigos para siempre, y después nos fuimos a camar juntos, pero se ve que no lo quería decir y se cagó de risa que hubiese alguien que lo dijera tan abierto. en Nueva York nadie lo hubiera dicho, nadie se hubiera animado a decir eso, tenía que ser en Sub Amén. Exactamente. Estamos escuchando a Art Tatum y a Ben Webster con Horacio Verbisky, Horacio, si tuvieses que iniciar una biografía musical, o sea, tus primeros recuerdos musicales es lo primero que te entró, lo primero que te llegó. Lo primero que me llegó, por lo menos el primer recuerdo consciente que tengo, en realidad son dos, dos recuerdos, uno, no, en realidad son tres. Yo tenía un profesor en el colegio que decía, cuando va a enumerar algo, no diga, las propiedades de este elemento son tres, porque seguro se va a olvidar de algunas. Y vos te acordás de más. Empiezo a decirlas. Este, y no, no he seguido ese consejo. Digo, por un lado, la música que me ponían para, para dormir, que era la trucha de Schubert en la versión en la versión de Marian Anderson. Por otro lado, los tangos que sonaban todo el día en la Buenos Aires del año 42, 43, 44. Radio, ¿no? Estamos hablando de eso, más por radio que por otra cosa. por radio. Los tangos, por ejemplo, de barro, viejo ciego, tabernero que embruteces con tu maldito veneno. Qué lindas canciones para un niño, ¿no? Sí, sí. Pero eso sonaba en todo Buenos Aires, eso. La década de oro del tango. Y la tercera, que en realidad es el primer recuerdo musical asociado con la felicidad, son los conciertos de Bach para violín. El doble concierto para violín y orquesta de Bach, los brandeburgueses también, de Bach. Podemos escuchar un poquito mientras yo sigo hablando, ¿no? Ahí está. Pero digo, tengo micrófono abierto. Sí, sí, sí. Cuando yo tenía dos años y unos meses, un par de meses, nació mi hermana. Y entonces los fines de semana con alguna frecuencia yo me iba a pasar el sábado a la noche con mis tíos. Yo tenía un par de tíos dobles porque eran tíos por partida doble. ella era hermana de mi papá y él era hermano de mi mamá. Los hermanitos menores. Y entonces no tenían hijos y practicaban conmigo. Y entonces mis viejos me prestaban y estaban más tranquilos con el bebé que rompía las pelotas como todo bebé. y en en el departamento de mis tíos porque he pasado muchas veces después es un edificio muy llamativo muy característico y lo reconocí de grande a la hora de dormir bajaban las luces había una moquete beige muy acolchada había cortinas y ponían este disco y yo me quedaba escuchando esta música y es el primer recuerdo que yo tengo de felicidad asociado con la música. ¿Y tu vieja tocaba el piano? Mi vieja tocaba el piano y tocaba tangos en el piano. Mi vieja era hija de una portera de conventillo mi abuela era portera de conventillo y mi vieja estudiaba el piano pero hacía una cosa que no era bien vista para señoritas que era tocar tangos te estoy hablando de de la década del del veinte del siglo pasado estoy hablando de hace un siglo y bueno también era una alegría en la casa cuando mi vieja sentaba al piano no pasaba lo mismo cuando mi abuelo agarraba el violín ¿por? porque era un hijo de puta no le pegaba nunca él tenía un perro salchicha que se llamaba Pancho eso yo no lo vi pero me lo contó mi mamá tenía un perro salchicha que se llamaba Pancho y cuando mi vieja empuñaba el violín Pancho se escondía bajo la cama y empezaba a huyar y huyaba hasta que mi viejo soltaba mi abuelo soltaba el violín porque yo lo escuché así a mi abuelo tocar pero ya no estaba Pancho este y realmente era era para ponerse a ladrar o sea que Pancho era perro pero tenía mejor oído musical que de tu abuelo Pancho tenía muy bueno oído evidentemente nosotros abrazamos a los que no nos votaron ellos insultan descalifican y los tratan de ignorantes están convencidos de que gobiernan un país de mierda con un pueblo de mierda por el que sienten desprecio sigamos abrazando y persuadiendo el odio siempre es de ellos Menem era corrupto De la Rúa un inoperante Macri es un vago el problema nunca es la inviabilidad del modelo seguimos charlando de música con Horacio Verbisky ¿nunca te dio por ahí de ver a tu vieja tocar el piano de sentarte en el taburete? soy muy bueno escuchando pero cuando intenté tocar no salía nada interesante rasqué un poco la guitarra pero no no, no era era una vergüenza y hay tanta gente que lo hace bien por el lado de tu viejo inevitablemente tenías un montón de contacto con músicos de los que sonaban en la radio sí, claro además mi viejo aclaremos quién es tu viejo porque uno lo está dando por sentado hablemos un minuto aunque más no sea de Bernardo Verbisky mi viejo era un escritor y periodista novelista poeta escribió veintipico de libros y trabajó como periodista también muchos años y en una época él con los pocos mangos que le sobraban de su sueldo de periodista editó una serie de libros libros libritos folletitos que se vendían en los kioscos él estaba obsesionado con toda la basura que se vendía en los kioscos de diarios y revistas decía que le estaban pudriendo la cabeza a los jóvenes con esas cosas en una época en que no había televisión de modo que la cabeza había que pudrirla en los kioscos y entonces escribió una colección de ídolos populares se llamaba e hizo digamos uno sobre Troilo este uno sobre Fangio uno sobre la jeresista Oscar Pano que fue campeón mundial juvenil de ajedrez con la idea de hacer un producto popular pero de calidad noble y por ejemplo bueno Troilo quedaron en contacto quedaron muy amigotes y esto alguna vez lo he contado una vez mi viejo estaba en un programa de televisión muchos años después por cierto este y por por las rutinas de televisión y porque mi viejo era un tipo más bien tímido no hablaba mucho hablaba poco hablaban los otros que estaban esa mesa de tertulia y quiso decir algo y el conductor no le dio la palabra el programa siguió y al rato aparece Troilo con Rob de chambre y pantuflas en el estudio a increpar al conductor porque no lo dejaba hablar a mi viejo el conductor que era un tipo encantador muy muy buena persona digo fue un capricho de Troilo digamos él vio que lo maltrataban a su amigo le pareció que lo maltrataban a su amigo se ve que de día a la vuelta el conductor era Carlos Rodari Carlos Rodari que un gran conductor de radio este entonces bueno apareció Troilo ahí con con ánimo de pegarle al pobre Rodari que no entendía que es lo que que es lo que pasaba y bueno también ahí hubo una una relación amistosa con con uno de los cantores de Troilo con Edmundo Rivero que vino varias veces a mi casa y cuando venía Rivero era una fiesta porque en primer lugar porque cantaba Rivero y era extraordinario y en segundo lugar porque para agasajarlo mi vieja preparó un arrollado de frutilla inolvidable no era una gran cocinera pero tenía algunas especialidades extraordinarias y el arrollado de frutilla era cuando venía Leonel Leonel es el nombre del mundo Rivero venía con su con su esposa Julieta pelirroja flamígera y me pasó y me pasó hace poco que un día iba por la calle y viene un tipo de unos un poco menor bastante menor que yo pero no demasiado con dos jóvenes un tipo de 65 con dos muchachos de digamos 35 y 30 o 40 y me lo crucé en la calle y lo miré y le dije vos sos hijo de Leonel y Julieta me miró azorado y le dije vos como sabés porque tenés la cara de Leonel y el pelo colorado de Julieta no puede ser de otra manera nos quedamos charlando un largo rato era un hijo de Leonel y Julieta efectivamente Horacio pediste tangos de Lucio de Mare y Raúl Verón moneda de cobre te va no cuáles eran las otras opciones que se me borraron de acá decime el que querés no decime qué es lo que tenés ahí dame los títulos y yo te digo no pero no Ivette tenés Ivette buscamos a Ivette porque está qué sonó y pena de amor no pero pena de amor está bien no porque Ivette lo grabó con Troilo no con de Mare pena de amor entonces pena de amor está bien sí a Verón no tuve la suerte de conocerlo cantor extraordinario absolutamente extraordinario para mi gusto pero a Lucio de Mare sí yo en una época hice crítica de cine y un director importante de esa época era Lucas Lucas de Mare y Lucio era su hermano y Lucio me preguntó Lucas me presentó a Lucio Lucio en esa época ya era ya era grande tenía cerca de 70 años y había puesto un bolichito de tango en la calle en la calle Sarmiento a una cuadra del obelisco en sociedad con una cantante que siempre me gustó mucho que era Mercedes Simone y bueno entonces yo iba con bastante frecuencia a las noches a escuchar los tangos de Lucio y de Mercedes dos músicos extraordinarios dos personas exquisitas además Lucio era un hombre de una delicadeza de una sensibilidad realmente un recuerdo siento siento realmente un privilegio de haber conocido a un tipo como Lucio un pianista de un buen gusto de una calidad musical después fui conociendo mejor toda su obra que no la conocía en ese momento digo fuimos más o menos amigos antes de que yo supiera exactamente quién era era un viejo que me gustaba como tocaba el piano y era el hermano de mi amigo pero después lo fui conociendo mejor es decir él formó un trío legendario con Irusta y Fugasot el trío Irusta Fugasot de Mare él tocaba el piano este otro cantaba y recorrieron toda Europa en la década de 1930 con un éxito extraordinario el trío argentino este pero eso lo conocí mucho después después formó una una orquesta que es la que escuchamos ahora acompañando a Raúl Verón una orquesta típica de las buenas orquestas de las mejores orquestas de la década de 1940 y Raúl Verón que era un cantante extraordinario se dio el gusto de cantar con tres de las grandes orquestas él fue vocalista de Lucio de Mare de Miguel Caló y de Troilo de los tres bueno son las cosas que me me gustan que han formado mi gusto a lo largo de a lo largo de mi vida y que por la invitación de Marcelo este comparto con con ustedes que imagino que son jóvenes sospecho que no conocen a la mayoría de estas cosas y deseo de todo corazón que les guste mencionabas recién este que habías comenzado en el periodismo escribiendo crítica de cine alguna vez en otra encarnación de Big Bang este contaste que había sido así medio de chiripa medio de casualidad este que era lo que lo que quedaba pero más allá de eso imagino que el cine te gustaba mucho si me gustaba mucho y además bueno yo empecé a trabajar en un diario llamado Noticias Gráficas en el año 1960 este que era un diario medio en ruinas este pagaban con atraso había poca gente y en la sección cinematográfica había dos críticos conocidos respetados pero ya grandes que no tenían muchas ganas de ir a ver todas las películas y entonces pidieron este si les podían dar un alguien que los ayudara para ver los bodrios ellos se reservaban las buenas y a mí me mandaban a ver los bodrios me gustaba ir a ver los bodrios porque además de tanto en tanto entre los bodrios se colaban cosas extraordinarias como una película que no recuerdo el título pero del indio fernández del gran director mexicano un melodrama tremendo pero una gran película y bueno descubrir esas cosas era un gran un gran placer para mí si tuvieses que iniciar la biografía cinematográfica ya no la musical tus primeros recuerdos de cine y de felicidad asociada al cine ¿cuáles serían? recuerdo bueno el cine durante muchos años para mí fue tres películas a la tarde y los miércoles mucho rol fling mucho hombre invisible que era lo que daban en el cine de barrio en el pueblo donde yo vivía en la infancia y lo que se llamaba el continuado ¿no? el continuado sí daban tres películas vos entrabas a las a las a la una del mediodía y salías a las siete o ocho de la tarde y además del del precio de la entrada mi mamá me daba una moneda de diez centavos que era lo que costaba una porción de pizza y una garciosa Dios mío este en en la pizzería que estaba a media cuadra del cine había dos cines en el pueblo y entre los dos estaba la pizzería a mitad de camino estaba la pizzería de modo que la felicidad no sé está asociada con el cine o con ir al cine es que era claro era una especie de ceremonia me hiciste acordar yo tenía así sábados en uno de esos cines parroquiales que se llamaba el auditorio San Roberto que también eran dos o tres y en el medio te pedías un crete de jamón y queso y ahí recuerdo haber descubierto las películas de Dario Argento este hoy este clásico director de lo que se llama Gialo este de cine de terror y terror y suspenso con películas como Suspiria el pájaro de las plumas de cristal el gato de las nueve colas a después ya más grande ya en la adolescencia bueno el descubrimiento de algunos directores fundamentales como Einstein y una película que no es seguramente la más famosa de él pero que a mí me fascinó llamaba la conspiración de los boyardos que no entendías muy bien que era porque eran temas de la historia de Rusia del siglo diecisiete que además tenía subtextos y mensajes vinculados con el presente de Einstein que eran las primeras décadas del comunismo exacto de modo que digo un pibe dieciséis diecisiete dieciocho años en Buenos Aires no podía entender qué era eso pero me fascinaba visualmente lo que era la construcción del cuadro el movimiento de las masas la colocación de la cámara y bueno Iván el Terrible también este que era un zar de esa época la conspiración de los boyardos en realidad era la segunda parte de Iván el Terrible ni hoy podría describirte y explicar qué era la historia que contaban las películas pero no me olvido de las imágenes del ritmo de una narración lenta muy profunda o Visconti por ejemplo ese fue uno de los nombres que tiraste hoy cuando te pedí que me tiraras disparadores y cuando largaste ahí la Terra Trema y el Gato Pardo por un lado pensé digo wow se cuento que no veo una película de Visconti y inmediatamente que poco que hablamos hoy de Visconti si es un error es un error si se habla de cine no se puede ignorar a Visconti es uno de los grandísimos directores de la historia del cine y la Terra Trema es una película de una originalidad el Gato Pardo digo no se que pasaría hoy digo yo la he visto hace poco y me fascino de nuevo el Gato Pardo pero la Terra Trema es una historia de pescadores del sur de Italia que es una película argumental pero actuada por los pescadores reales del lugar digo sigue siendo moderno eso hoy 80 años después muchos de nuestros cineastas hoy conocidos se han hecho conocidos haciendo películas con gente que no son actores profesionales Pablo Trapero que hizo Mundo Grúa el mismo Adrián Caetano con Pizza Virrafaso digo eso es un recurso si pueden verla y ahora es fácil verla porque con los DVD este un periférico para la computadora ahora ya no vienen con ya no vienen con lector este exacto pero te compras un periférico por dos mangos este y la podes ver en tu casa eh y es una película maravillosa sigue siendo una película maravillosa el día de hoy ¿no? ¿y Kurosawa? bueno Kurosawa Kurosawa es otro grande 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 hay una película que me impresionó mucho cuando la vi por primera vez y me sigue impresionando y se llama Vivir es una película en blanco y negro del año 1955 yo tenía 13 años en ese momento fue el año del bombardeo a la plaza de mayo que me tocó presenciar desde 20 metros de distancia este la vi unos años después no llegó aquí inmediatamente y es una historia muy simple Kurosawa es muy simple y muy profundo es la historia de un de un en Japón de la posguerra es un burócrata que atiende en una oficina pública siempre de mal humor siempre maltratando a la gente aburrido alcohólico con una vida familiar desdichada y de repente le diagnostican una enfermedad incurable en el terminal y hay un grupo de madres que está yendo a la oficina donde él atiende y mal atiende que quieren hacer una plaza para que jueguen los chicos en el lugar donde hay un baldío con que se inunda que si hay alimañas y el tipo dedica lo que le queda de vida a ayudar a estas madres a lograr no puedo dejar de conmoverme cada vez que recuerdo esta película podría ser una película que podríamos firmar mañana en este país han pasado más de medio siglo de la que la vi por primera vez la empiezo a contar y me conmueve de nuevo y la película termina la escena final de la película es de noche la plaza ya está construida y este hombre al cual le quedan ya pocos días o semanas de vida se sienta en una hamaca de la plaza empieza a macarse y canta una canción en japonés que no recuerdo que estuviera traducida no recuerdo que decía la letra de esa canción y la película se llama vivir yo creo que esa es la película que más me conmovió en mi vida estamos acá en Big Bang charlando con Horacio Orbisky de esas maravillosas epifanías que el arte ya sea musical o cinematográfico ha sembrado en nuestras vidas y en la charla hubo dos anécdotas una la rozaste al aire y otra me la contaste recién fuera de micrófono que sería un inconsciente si las dejase pasar una dijiste al pasar que el bombardido de la plaza de mayo lo habías vivido lo habías visto a 20 metros como como fue esa circunstancia bueno yo iba al colegio en el turno tarde y mi colegio estaba a tres cuadras de la plaza de mayo yo venía del oeste en el subte en el tren Sarmiento y después en el subte A me bajaba a la estación Perú cruceba a través del patio del cabildo y a dos cuadras tenía el colegio entraba la una llegaba un rato antes ese día salí del subte en la puerta del cabildo en el momento que comenzaron a caer las bombas en el mismo momento y no entendía que era eso no yo nunca había visto tal cosa no sabía que era eso me acerqué con curiosidad para ver la boca del subte estaba no sé a 30 metros de la de la plaza sí más el ancho de la calle digamos 50 metros de la plaza bueno y empecé a avanzar hacia la plaza pero venía gente corriendo escapándose y un hombre que se escapaba me agarró de la mano y dijo rajemos de aquí y me llevó por la por la diagonal este alejándonos de allí pero bueno estaban los aviones tiraban bombas caían en recuerdo la tierra los pozos que saltaba tierra y pasto para todos lados no tengo el recuerdo de haber visto gente despansurrada creo creo que porque la gente despansurrada estaba más cerca del otro extremo de la plaza de la casa de gobierno o del ministerio de economía eso lo supe después por las filmaciones y las fotografías que se conocieron en el momento yo lo que recuerdo haber visto era humo aviones y pozos en en la plaza en el tierra y pasto que saltaba ese es el recuerdo que yo tengo por supuesto sin conciencia del riesgo una cosa infantil bueno eso y en ese momento no decodificaste lo que pasaba o lo que podía pasar no tardé tardé bueno se veían también las este se veían también las las balas trazadoras de los aviones en esa época los sistemas de puntería de tiro eran muy rudimentarios y entonces las ametralladoras de los aviones intercalaban una bala de verdad explosiva y una luminosa entonces vos veías y el piloto veía la dirección de tiro como una línea de puntos y ahí iba regulando la puntería recuerdo esa imagen era muy por supuesto nunca había visto eso tampoco antes este bueno realmente el azar me puso en lugares increíbles me tocaron cosas que no cuando recapitulo no puedo creer todas las cosas me tocaron pero quería decir otra cosa ah no vos querías decir otra dos dijiste que eran a ver la segunda va la segunda me acuerdo no me lo olvidé bueno de ese bombardeo estamos hablando del bombardeo del 16 de junio de 1955 contra con la intención de asesinar a Perón y básicamente de voltear al gobierno democrático el segundo gobierno de Juan Domingo Perón en toda esa iniciativa en el bombardeo en particular y todo lo que siguió después formó parte un hermano mayor de Rodolfo Walsh el hermano con quien con quien vos este tuviste la fortuna de de laburar y de quien tuviste la fortuna de de conocer mucho y recién veníamos hablando de de Kurosawa y yo fuera del micrófono te recordé la que creo que es la primera película de Kurosawa que yo vi que era dar su sala o como se diga nunca supe exactamente bien y vos ahí recordaste un juego entre Rodolfo y Lilia Lilia Ferreira que fue la compañera de Rodolfo Walsh los últimos 10 15 años de su vida tenían un juego sobre la película de Kurosawa voy a contar lo que hacía y después vamos a explicar lo de la película se ponían cada uno en una punta de la casa no era muy no era muy grande pero digamos no se veían de punta a punta y entonces uno de ellos decía Dersu y el otro contestaba Capetán y empezaban a correr y se cruzaban y se abrazaban que es una escena de la película de Kurosawa Dersu Sala es un aborigen de la tundra siberiano este un pueblo originario de esa zona y el capitán es un oficial del ejército zarista que está haciendo tareas de relevamiento topográfico en la zona y Dersu bueno vive en una cabaña en medio de la naturaleza aislado de todo este y traban una relación de amistad y de afecto muy muy hermosa todo Kurosawa es así Kurosawa es es un hombre de una ternura de una profundidad de visión de las relaciones humanas extraordinaria digo como él desarrolla esa relación entre un entre un aborigen grande ya digamos sesenta y pico de años y un capitán es un teniente de veintipico de treinta años ¿no? del ejército imperial y como penetra digamos en la relación entre esas dos personas hay muchos incidentes digamos a Dersu lo trasladan a la ciudad en la ciudad no se encuentra está sentado todo el día frente a la ventana mirando para afuera quiere volver a la a la tundra bueno hay mil incidentes pero esa escena donde digamos después de la separación vuelven a encontrarse y que Rodolfo y Lilia reproducían en su juego erótico es conmovedor también es conmovedor ese reencuentro entre esos dos hombres de dos mundos distintos dos culturas totalmente distintas de dos edades totalmente distintas y eso tiene que ver con lo que quería con lo que quería decir cuando terminó la tanda eh la sobre la música que hemos escuchado eh la última que fue Duke Ellington con John Coltrane Ellington era un hombre grande y Coltrane era un muchacho que empezaba Coltrane estaba en sus veinte su década de veinte no sé exactamente cuántos no importa y Duke Ellington estaba en el final ya tendría sesenta y pico tal vez setenta y Ellington que tenía muy buen oído aparte de muy buen gusto lo invitó a grabar un disco juntos él que era una figura imponente es la figura más imponente de la historia del jazz tal vez junto con Louis Armstrong este pero él quería tocar con ese pibe porque veía que ahí había un talento muy grande y grabaron ese disco del cual escuchamos Inocentimental Mood y el otro el que escuchamos el primero que escuchamos no es entre un hombre grande y un muchacho porque en realidad entre ellos había cinco o seis años de diferencia entre entre Pichuco y y Pantaleón Astor Astor lo que pasa es que fueron dos niños precoces ¿no? los dos y Pichuco tenía una gran orquesta que fue la principal orquesta de la década del 40 y Astor de pantalón corto entró a tocar en la orquesta en la línea de bandoneones pero además era el arreglador de la orquesta porque tenía un dominio teórico de la música que no tenía nadie más que él entonces hacía los arreglos de la orquesta lo que escuchamos al principio no es de esa época es cuando ya los dos eran dos grandes figuras contragradas Pichuco Pichuco murió muy joven murió en el año 1975 no me acuerdo cuántos tendría pero no mucho no tenía ni 60 años cuando murió Pichuco que lo recuerdo fue el año que yo viví en el Perú y cuando me enteré de la muerte de Pichuco fue una conmoción para mí esa noticia este 60 años tenía claro 60 tenía y Astor tenía 4 o 5 menos que Pichuco ¿no? y ese ese tema que escuchamos el motivo que es un tema de Cobian Juan Carlos Cobian un músico extraordinario y cadícamo este lo grabaron ya cuando los dos eran grandes figuras consagradas yo creo que debe ser poco antes de la muerte de Troilo es un dúo de bandoneones el bandoneón es un instrumento muy difícil para tocar solistas siempre está subsumido dentro de una orquesta pero ellos dos grandes virtuosos hicieron ese solo de dos bandoneones con ese tema de Cobian y Cadícamo extraordinario que es un tema que Astor había grabado con Fiorentino Fiorentino fue cantor de la orquesta de la iglesia que buen acto fallido que buen acto fallido era cantor de la iglesia de Troilo y después formó su propia orquesta que dirigía a Astor se fueron los dos de la orquesta de Troilo querían nuevos destinos Troilo era una figura muy fuerte muy poderosa y de alguna manera los tapaba y Astor la grabó después con Fiorentino también es un tema muy conmovedor también la letra es de una mujer digamos que está en las últimas está en decadencia y la letra dice piba que fue en otro tiempo la más papa milonguera y sigue narrando digamos describiendo lo que es la decadencia de ella y ya ya nadie se acuerda de ella y dice más naides la va a querer digo para contar un poco qué es lo que hemos escuchado ¿no? en cualquier momento te vas a tener que ir o se nos va a acabar el programa y no quiero que eso pase sí porque me vienen a buscar para ir a comer sin que sin que charlemos de de chiquito de de Leonardo Fabio a quien conociste básicamente cuando estabas haciendo crítico de cine ¿no? claro en ese época lo conocí sí sí claro yo empecé como crítico de cine en el momento que él empezó como director este y sí fuimos muy muy amigos hasta el final y me hizo uno de los uno de los regalos más hermosos que me han hecho en toda mi vida este cuando dirigió su última película el aniceto el musical la versión musical de la versión musical de la aniceto me invitó a ver el estreno y yo dije chiquito pero yo no voy a los estrenos no me gusta ir a los estrenos yo quiero ver las películas en otro momento no en el día del estreno no no pero yo te pido por favor yo necesito que vos estés bueno bueno voy este y llegué y me yo pensaba como hago habitualmente salir antes de que se prendan las luces antes de que se prendan las luces irme antes pero me engrampó mal porque me sentó mirá lo que hizo mirá lo que hizo me sentó entre los protagonistas de la película y Fito Pades con los cuadros no podías escapar no tenía forma no tenía forma de escaparme yo le había dicho no pero yo me voy antes no 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 yo quiero que te quedes me dice bueno me voy a quedar y vienen los títulos y está dedicada a mí la película no solo a mí está dedicada también a Héctor Ricardo García que lo ayudó mucho a hacerla a su hermano Horacio este y a Felipe Solán que también digamos de la gobernación de la provincia lo ayudó a hacer la película yo soy el único que no lo ayudó a nada bueno no materialmente en todo caso solo éramos amigos este bueno me mató eso viste me mató esa dedicatoria y decía algo así como que estuvieron cada vez que los necesité y antes me había hecho otro regalo extraordinario y es que me había mandado el guión y me había mandado la banda sonora para ver qué me parecían antes de filmarla bueno son esas cosas viste que te llenan el alma ahí estamos hablando del Fabio que ya era Fabio largamente sí claro pero me interesa saber ese morochito ese atorrante era un atorrante sí era un atorrante cuando todavía no era desde Leonardo Fabio digo que nada tu experiencia de esos primeros contactos de descular el personaje y era era realmente un atorrante y además tenía una beta que yo en esa época no entendía que era la la música en esa época él era director de cine después empezó a cantar y a mí lo que él cantaba no me decía nada no eso es de bestia que soy yo hoy lo escucho y me conmueve tenía razón él yo le decía pero no vos tenés que dedicarte a filmar no pierdas tiempo con esto bueno evidentemente no le molestó porque me quería digamos no lo sintió como una cosa entendió el sentido en lo que yo se lo decía digamos a mí me parecía que él tenía que dedicar todo su tiempo al cine ahora también es cierto y eso me lo me lo explicó alguna vez que con la canción él ganaba los mangos que le permitían hacer cine después así como Orson Welles hacía películas de mierda como actor o comerciales o yo que sé y con eso bancaba sus películas o parte de sus películas Leonardo usaba esa guita para sí o como Pino que hacía publicidad para poder filmar sus películas no es tan excepcional ahora lo que pasa es que pasados los años él ha dejado una huella tan fuerte con su cine como con su música digamos el sonido del chiquito es un sonido es uno de los sonidos de la argentinidad fuiste mía un verano con lo cual volvemos también al tema de los intérpretes cuando hablábamos de Tony Bennett de este versus Sinatra digamos era un tipo de una emocionalidad en todo lo que hacía pero pero en general por eso muchos entramos más por el cine más por ahí que por ese tipo de música popular que él hacía en ese momento pero su potencia expresiva como cantante y las canciones que elegía cantar este son verdaderamente memorables también si si son extraordinarias y bueno hace ya 5 o 6 años que murió es hay una frase de Borges que yo recién entiendo a esta altura de mi vida que la debe haber dicho o escrito más o menos a la misma altura que estoy yo ahora que dijo es muy difícil ser una persona sin contemporáneos toda la gente que fue significación en tu vida no está o casi toda ya se fueron este pero bueno están en la mente y en el corazón quedan ahí no se no se mueven de ahí no y el chiquito ocupa un lugar decoyante ahí no que que sensibilidad fenomenal no digo eh digo ver los primeros 5 minutos de cualquiera de sus películas eh y ponerlos en el contexto de quién era de dónde venía si si vos escribiste algo sobre el Moreira hace poco no para vos es la mejor película de él no tiene que ver con mi momento de la vida este en que lo descubrí eh bueno si no lo estoy cuestionando no digo que no ahora ahora que hablamos de Kurosawa me acuerdo de 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 la intención que tenía que había pensado en Toshiro Mifune para hacer de Moreira en algún momento si si su idea era Toshiro Mifune uno de los actores fetiches de Kurosawa de Kurosawa si no el chiquito era en ese sentido era fantástico se le pegaban las cosas en los dedos este veía algo que le gustaba y lo quería hacer y le chupaba un huevo que otro lo hubiera hecho antes le gustaba y lo quería hacer muy en muy en el estilo de los grandes clásicos ¿no? digo donde porque digo el tema de la originalidad es un mito relativamente reciente en la antigüedad no existía eso no las reversiones eran permanentes y la gracia era ver cómo reversionabas algo ¿no? este y hay películas de chiquitos que vos ves Kurosawa ves Visconti justamente compartíamos algunos gustos también en ese sentido digamos ves para mí la 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 película es más me gusta todo lo que hizo él a una me gusta más otras me gustan menos a mí a mí la que más me llegó fue Gatica escribí sobre eso cuando la estrenaron me acuerdo este pero bueno todo lo que él ha hecho es extraordinario ahora el comienzo de Gatica con el tren en la estación con el con el vapor de la locomotora eso es Visconti ¿no? también una cosa que siempre me alucinó que tiene que ver con lo que decías era eso que no tenía miedo de dialogar con los que con los grandes de la época con los que sentía que se podía sentar a charlar en cualquier momento y claro porque era tan grande como ellos por eso se lo permitía no era un brígido viste que estuviera controlando no pero van a decir que esto que aquello nada si me gusta lo hago este las escenas de las peleas de Gatica comprada con esa música religiosa que es una una ceremonia una misa ¿no? me te están reventando a golpe y chorrea sangre por todos lados yo creo que es la escena más extraordinaria de la historia del cine argentino dice el chiquito era un desmesurado era un no tenía no tenía límites no podía hacer cualquier cosa como Visconti como Visconti pero mira que diferencia ¿no? lo que va del del noble italiano este que es lo que era Visconti era un tipo de ah si todo lo contrario claro ah Visconti se hubiera enamorado de él no te quepa la menor no te quepa no por supuesto era era la clase de persona que le gustaba a Visconti ¿no? otro Pasolini si si Pasolini me gusta menos lo entiendo lo valoro pero era un tipo genial ¿no? está fuera de toda discusión eso pero estoy hablando de gusto de sensibilidad a mí me llega mucho más Visconti que Pasolini yo igual que con la música con el cine digo yo no no soy nadie para decir este es mejor este es bueno este es mayor es lo que me gusta a mí a mí me gusta esto bueno este bueno Visconti me gusta mucho y Curosawa me gusta mucho y el chiquito me gusta mucho este y me gusta mucho Lucrecia Martel también que es muy distinta totalmente distinta pero peligros como la ciénaga como la mujer sin cabeza como Zama son extraordinarios también extraordinarios no sé si en la Argentina hay dimensión si hay conciencia de la dimensión artística que tiene Lucrecia Martel creo que no porque básicamente hemos perdido los parámetros no hay forma de de referenciarla o de contextualizarla con vos que hablabas imitabas a Borges hablando de sus coetáneos digo no 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 tiene con quién dialogar no tiene pares exacto no si Lucrecia no tiene pares en la Argentina en la Argentina no tiene pares como no lo tenía chiquito tampoco este siendo tan distinto no hay punto de comparación no hay punto de contacto entre ellos tiene un gran reconocimiento internacional Lucrecia no la han invitado a presidir el jurado en el último festival de Venecia y la han convocado para dirigir un gran show de Bjork lo hizo lo hizo ya si lo hizo si este te quería contar algo antes de irte pero me olvidé escuchemos entonces otra otra de las cosas que te gustan escuchemos a Caetano Veloso en este caso con Roberto Carlos nada menos en una versión en vivo de Teresa da Praia este es un un dúo que hicieron Caetano y Roberto Carlos hace unos 5 o 7 años en un gran auditorio de Río de Janeiro y yo lo elegí porque son tan distintos Caetano y Roberto Carlos Caetano es un exquisito Caetano es una cosa única en el mundo no tiene una calidad una Roberto Carlos es inmensamente popular Roberto Carlos es un artista popular de calidad no es un exquisito como como Caetano y es un ídolo cosa que no es Caetano en Brasil pero si lo es Roberto Carlos yo creo que y el cruce entre los dos da esta cosa hermosa que acabamos de escuchar como no sé si si la letra les resultó transparente están hablando de Teresa de la playa que en verano que en verano fue mía y en invierno decime con quién ¿no? este es como una reversión de la garota de Ipanema este con mucha picardía con mucho juego entre los dos este que bueno por eso me gusta mucho a alguna gente le sorprende Roberto Carlos entre los intelectuales no tiene muy buena no tiene mucha fama pero a mí me encanta vos decías de eso de lo que aportaban Roberto Carlos y lo que aporta Caetano y yo pensaba bueno pensaba en el chiquito en Fabio porque veníamos hablando de él y la característica de de nuestros artistas populares ¿no? es que en general vienen del lado del peronismo que de alguna manera lo que hacen es mezclar las dos cosas porque el chiquito por ejemplo era eso digamos era inmensamente popular y era exquisito también no exquisito por formación académica sino era exquisito por su sensibilidad claro claro este y lo mismo podríamos decir qué sé yo de Oestergel este de Dijepolo de esa capacidad de este conjugar la empatía este con con el público más amplio y a la vez la la más grande excelencia como artista ¿no? sí sí es así y quedó algo de lo que yo había traído ¿no? uff quedaron quedó bueno quedó Rosalind Turek haciendo las partitas de Bach número 2 pero ya está tu auto Horacio ah ya me vino bueno entonces eh hagamos una cosa poné las partitas de Bach por Rosalind Turek y yo con esa cortina me la pico y los dejo a ustedes con mi querido amigo y compañero admirado colega Marcelo Figueres Diga más corazón que odio y yo me la pico que nos me la pico